Música Solo una mirada tuya Y me enamoré de ti Tus ojos y tus pestañas Tienen la culpa de todo Tienen la culpa de todo Música Antes cuando me mirabas Resplandecía mi dicha Hoy que no quieres mirarme Para que quiero la vida Para que quiero la vida Música Antes cuando me mirabas Resplandecía mi dicha Música Hoy que no quieres mirarme Para que quiero la vida Para que quiero la vida Música Solo una mirada tuya Música Y me enamoré de ti Música Hoy que no quieres mirarme Para que quiero la vida Para que quiero la vida Música 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 ¡Gracias!